Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Eso, eso, eso A bailar Con la banda de yo Y de nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu besos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachas de dolor Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo Amor Amor Gracias por ver el video